Hola, soy Jerseí Montoya y ya sabes lo importante que es trabajar con imágenes, con varias imágenes, organizarlas en una hoja oficio o tamaño carta para algún álbum o para algún trabajo, alguna tarea. ¿Cómo se hace? Lo vamos a aprender hoy con Word. Lo vamos a hacer en dos pasos. Hoy vamos a hacer la manera sencilla de cómo trabajar en un documento de Word estas imágenes, estas etiquetas. Vamos a ello. Iniciar abriendo Word y configurando la hoja de trabajo. Vamos a ello. Abrimos un documento en blanco y vamos acá donde dice disposición y aquí en esta esquina inferior damos a clic, abrimos los márgenes y le quitamos todos los márgenes con cero en los cuatro lados para que podamos contar con todo el tamaño de la hoja. Luego de que tenemos los márgenes cuadramos también la disposición vertical, la orientación y el papel lo vamos a traer en carta y nos vamos aquí a disposición y acá en la parte inferior donde están los bordes vamos primero a quitar el encabezado, dejámoslo en cero para que no nos tengamos ninguna interferencia en la hoja. Nos vamos a los bordes y vamos a traer con todo el cuadro completo, démosle un colorcito, por ejemplo un color morado y luego nos vamos aquí a las opciones de margen y le quitamos, démosle solamente cuatro punticos para que trabajemos a partir del margen del borde de la hoja que empecé a trabajar si quiera con unos cuatro punticos y así entonces vamos a disponer de casi toda la hoja de trabajo. Una vez que tenemos los márgenes todo listo, vamos entonces a darle zoom para que podamos ver un poquito más toda la hoja de trabajo, bajamos a bajarlo si quiera hasta un 50 o 75 por ciento. Y lo que vamos a hacer ahora es insertar, o sea lo que queremos es que se pueda trabajar y que se pueda editar, que si vamos a cambiar texto en un momento dado pues entonces lo podamos trabajar. Entonces vamos a organizar los cuadritos, abrimos estas formas así, damos doble clic, aquí en la parte derecha podemos ver el alto, vamos a cuadrar el alto, vamos a hacer un sticker de 6, 6 de ancho por 9 de alto, este nos permite darle esa indicación y una vez que lo tenemos le cuadramos también le quitamos el relleno, doble clic y aquí donde dice relleno de forma, ahí le vamos a quitar el sin relleno, luego el grosor, el contorno de la forma para que no se nos borre el cuadrito para que sepamos los límites de trabajo, vamos a darle un grosor de medio punto y le damos un colorcito rojo para que podamos trabajarla y ya simplemente es control para compartir, para mover o copiar cada cuadrito en el espacio de trabajo lo organizamos a nuestro antojo, observen que entonces nos va a dar para trabajar como para, según estas dimensiones unos nueve cuadritos por hoja, esto nos sirve para colocar una imagen porque podemos rellenar con una imagen o podemos rellenar con texto, vamos entonces a rellenar cada cuadrito con el texto que necesitamos, le podemos cambiar el tamaño a la letra para que nos dé más espacio para trabajar, para colocar algún título, podemos utilizar todas las herramientas de Word para el texto como es subrayar, negrita, color de texto, color de fondo, etcétera, una vez que tenemos ya el texto en la primera listo y corregido pues nos va a permitir copiarlo en todas las demás formas o cuadritos y entonces vamos a tener en vez de una, ya vamos a tener nueve cuadritos disponibles para imprimir, ya por último, ya por último lo guardamos, lo descargamos y lo guardamos en el escritorio, lo podemos guardar con un formato de texto de Word, con un documento de Word que lo podríamos subir a la nube para guardar, para compartir, para trabajar con amigos o también podemos guardarlo con formato de pdf para que no se mueva ninguno de las indicaciones, de las formas que hemos realizado, bueno mis amigos los invito a que sigan asistiendo aquí a este canal porque nos vamos a encontrar tutoriales y muchos vídeos que les van a alegrar sus tardes y les pido que por favor se suscriban a este canal que es totalmente gratis y compartan con sus amigos, soy Jersegui Montoya y los espero en una próxima oportunidad, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!